Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Brawl Stars y tengo noticias y es que puedo abrir la Mega Hucha por primera vez en Brawl Stars. Hemos completado la Mega Hucha prácticamente entera, vamos a ver cómo quedó al final, porque tengo que echar gente del clan para meter gente nueva. No sé por qué me dan esto, si no he jugado... ¿Qué me dan? ¿Dos por entrar? ¿Literalmente? ¿O cómo va? ¿Tres? ¡Ah, es la Mega Hucha! Vale, vale, que se me ha abierto sola. Van dos... Esto es lo que te da la Mega Hucha, entiendo, ¿no? Porque te da un montón de cosas. Es que no me ha aparecido el botón de abrir, solo ha abierto el juego. Vale, le voy a dar... Bueno, es un mítico, me puede servir. Una hipercarga en mítico te puede tocar 500 monedas, tío, vete a cagar. ¿Me va a dar todo especial? Por favor, dame algo bueno. Mi primera Mega Hucha tiene que ser potente. Tío, qué basura, cómo odio, de verdad te lo digo. ¿Cómo odio lo de los drops, tío? Es que mira, estos son todos... Vale, que sí, que me ha tocado un mítico, pero... Tío, es que son una basura, por favor, Supercell. Cambiar el... ¿Vale? Cambiar el rat de esta casa... ¿Pero cuántos me van a dar? Bueno, me sirve, no me voy a quejar. A ver, la Mega Hucha no está mal, si no fuera porque... Bueno, bueno, pero no es de la Mega Hucha este. Bueno, emoticono de Willow que nos hemos llevado. Fijaros que en el club nos han dado nuestras drops. Esta es la contribución, yo he quedado de 13 con 10 victorias. Todos estos niños se van, pues lo sentimos mucho, chicos. Desde aquí os puedo adelantar que os vais a la... Perdón. No, sí, sí, hay que echarles. O sea, si no contribuyes a la Mega Hucha, chicos, a no ser que sea por una razón justificada, y como yo no estoy, no lo puedo saber, pues te vas lo que viene siendo el pozo. Así que, chicos, quedan huecos disponibles en el clan para vosotros. Vale, ¿cuál es nuestro objetivo ahora mismo en Brawl Stars? Bien, lo primero de todo es subir todos los drogles a 500 copas. Y diréis, ¿500 copas no es mucho? No, pero es el límite en donde puedes empezar a hacer cositas. Es decir, en donde ya tienes todos los drogles en 500, a partir de ahí no pierden copas, y solo te queda subir para arriba. Luego, queremos jugar... Vamos a gastarnos esto en fama. Que la fama no vale para nada, de momento. De momento, pero ahora va a valer para cositas. Porque luego la idea es jugar el y gasterar, superar a Álvaro 845 en copas, pero Álvaro 845 está a mil copitas hace siete días que estuvo jugando. Así que, bueno, vamos a darle con nuestro amigo Fang. No soy yo muy fan de Fang, pero la verdad es que tampoco me disgusta. No es un drogler que no me guste mucho, pero los básicos se me hacen lentos. No sé si a vosotros pasa con Fang. Me gusta mucho la ulti, me gusta mucho el stun, pero sí que es verdad que los básicos se me hacen un poco lentos. Los de cerca, los de lejos, no. Los de cerca, los de lejos no me disgustan, lo que pasa es que no pegan mucho. Ahora hemos pegado ahí un par al Mr. P. Mr. Pichocero. Estoy muy contento. Habéis hecho un buen recibimiento a Brawl Stars en este canal, así que gracias. En su día ya subíamos Brawl Stars en este canal. O el... No llego, me voy a ir porque si no me va a matar. No me pilla, eh. Vale, muerto. Me ha pillado solo porque yo he querido. A ver si me puedo curar y meter golito. Sí. Entro andando y ya estamos. Bien, 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 chicos. Bien, bien, bien. Ahora hay que subir a 500 copas. No es algo muy complicado, pero hay que subir. Tengo ya casi la ulti. Voy a empezar pegando un básico porque solamente venga alguien por aquí. No ha venido nadie. El Stu no está aquí. El Hank está lejos. Vale, el Stu está ahí. A ver si le puedo dar. Ha esquivado con la ulti ese. Ha vuelto a esquivar con la ulti. El Hank le ha metido un gol a mi Mech. Sí, ¿verdad? Vale. No la volvemos a dejar sola. No vaya a ser que nos metan otro gol. Si me saco la ulti, yo creo que puedo matar a todos de los de su equipo, pero claro. Ahí está. Ah, me ha quemado. ¿O no me ha quemado? No. ¿Me ha quemado? No sé que me ha matado. No sé. Creo que ha sido un básico de la torreta. Da igual, tengo ulti otra vez. Es decir, a Mr.Pias, tú los puedo matar de una ulti. Eso lo sabemos. La gazo, la gazo, la gazo, la gazo. Aguanta, 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 aguanta. Ahora. Muertos tú. Me ponga un poco Hank, pero bueno. Voy a ir para arriba. Uf. Si me llego a morir ahí, puede ser que perdiéramos la partida, ¿eh? Hola. A 76 de vida, tío, el Mr.Pi. Casi mato a los dos, ¿eh? Y se me ha quedado el Mr.Pi. Vale, bien. Se me ha quedado el Mr.Pi a 76 de vida, ¿eh? Pero podría haber matado a los dos perfectísimamente. Vale, no nos llevamos el estelar. 30.000 le daño, no está mal. El Squeak un poco flojo, no te voy a decir yo que no. Quiero volver a jugar el Squeak. Pues va a ser que con Squeak no vamos a volver a jugar. Nos llevamos nuestros eventos, porque ya sabéis que hay evento de drops. Así que vamos a intentar conseguir todos los drops posibles y necesarios. Voy a ver si hay algún evento para jugar, porque yo creo que no. Así que simplemente estos son fichas que nos llevamos. No hay ningún Brawl Pass nuevo de momento, recuerdo. Y esto todo algún día me lo voy a tener que gastar. Tengo que gastarme un montón de blines, porque si os fijáis, no puedo reclamar. Entonces tendría que pillarme alguna skin. Por ejemplo, el Fang este, que está guapardo, la verdad. Yo creo que es la mejor skin de Fang. Son 5.000 blines. Y dices, bueno, son muchos blines. Aparte es del Super Cell Maker. Está muy guapa esta skin de Fang. Sí, son bastantes blines. Eso es cierto. Pero nos pillamos skin de Fang, que mola mucho. Y aparte de eso es que tengo un montón de blines más siempre para desbloquear en el pase. Entonces, no sobran los blines. Los blines no son un problema. Nos gustan los blines. Sí, compramos skins gratis. Sí, es lo mejor que ha metido Super Cell en mucho tiempo. Porque como sacan 17.000 skins por actualización. Es como, o haces algo para comprar skins sin gemas. O literalmente te arruinas si quieres todas las skins del juego. De hecho, yo había dejado de comprarlas. Porque eran excesivamente caras. Por cierto, por si a alguien le interesa, Charlie, el nuevo brawler que está en el equipo rival. En las finales del mundo. En la Brawl Stars Championship. Tuvo un win rate. Un win rate, para el que no sepa inglés, es un porcentaje de victorias. Del 100%. Es decir, de las 10 veces que se jugó, ganó todas las partidas. Estoy muerto, ¿eh? Y creo que esta no va a ser menos. Además, los tres tienen ulti. ¿Qué hago? ¿Me tiro contra una Shelly con ulti? No puedo hacer nada. No sé cómo ha muerto mi equipo. ¿Quién es el otro? Es un Sam. Claro, Sam está jugando a las canicas. Bueno, me he metido y he matado a Charlie. Madre mía, mi Sam me da miedo. Mi Sam me da miedo. Maisie tiene hipercarga, ¿verdad? Vale, me la llevo. La pelotica. Ah, no, no. Es una Shelly, es una Bell. Me confundió la skin. Vamos, Sam. Joder, Sam, tío. Dios mío de mi vida. ¿Pero a qué estás jugando, hijo? Quiero ver el daño de Sam. Tengo curiosidad. Pero mucha, ¿eh? Vale que yo he fallado. Yo lo entiendo. 9.700. Bueno, 11.000 me ha dado tiempo a dar a mí. Y 12.000 el otro. 0, 3, 0, 3, 1, 2. Esta partida no es para recordar, ¿eh? Esta partida es para olvidar. Ha sido muy mala. Por mi parte, ha sido mala. Lo que pasa es que contra personajes rango de los tres, cuando todo tu equipo está muerto, parece es más malo, incluso. No digo que lo hayas jugado bien, ni mucho menos. Evidentemente está claro que lo hemos jugado mal, no somos tontos. Pero sí que es verdad, y estaréis de acuerdo conmigo, y si no estáis de acuerdo, tenéis un problema en que... No, en serio. Cuando matan a todo tu equipo, pareces peor de lo que eres, porque claro, te quedas tú solo contra tres, con un personaje que aún por encima pega a melee, intentas esquivar a todo el mundo, no eres capaz. Y claro, aquí la idea es, yo voy pokeando, voy pokeando, voy pokeando. Y cuando puedo, pues me tiro y mato, es la idea. Fijaros que tengo a Charlie escondida en base, no puede salir. La mato, lo que pasa es que mi equipo está muerto. Otra vez. Para variar, un día más en la oficina del Tito Wishi. Claro, ¿yo qué más hago aparte de esto, chicos? Pues nada, somos tres y nadie se le ocurre pegarle un básico. Yo le pego dos básicos, uno de cerca y uno de lejos, pero no... No sé, tampoco puedo hacer mucho más. Quiero decir, mato tres del equipo, intento defender y mi equipo se muere entero. Si tampoco pido mucho, solo pido que aguanten vivos. Un poco más de lo que aguanta. Es que... No me lo ponen fácil, ¿eh? No me lo ponen nada fácil, chicos. Si perdemos esta, así como la de antes, había que calentarla. Si perdemos esto, os aseguro que no va a ser culpa mía, ¿eh? Vale, me han tirado esto. ¿Me quitas? Gracias. Puedo tirarme, pero... ¡Madre mía, Surge! ¡Que la lía! Demasiado para Surge. ¿Perdemos ya, no? Sí, pues claro, somos dos. La gente, tío, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Que seas tan malo? Vale, que te tengas que ir a FK de lo malo que eres. Es impresionante. Y aún así, fijaros en una cosa. El daño de la Charlie, de mi equipo, es de 37.000. No sabemos cómo. 1, 4 y 0, 3. La verdad que jugar con random, o sea, este juego siempre ha sido gratificante. ¿Sabéis lo que os digo, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Efectivamente. Nos vamos a Chowdown. Yo lo siento. Yo lo intento. Me gusta jugar con gente, me gusta jugar... Más que jugar con gente, no me gusta nada jugar con gente. Me gusta jugar los modos de juego con gente. Pro Bowl mola un montón. Atrapa gemas también, pero no puede ser que pierda esa partida. Quiero decir, mi equipo se ha pasado la vida muerto. El Surge parece que es la primera vez que juega este juego. Quiero decir, tienes 400 copas mínimo. Sabes cómo funcionan los controles. Entiendo yo. Sabiendo cómo funcionan los controles, no puedes jugar así. Vamos a llevarnos esto antes de que llegue el Squeak. Un RT, una Macy. Macy no nos puede pelear de cerca. De lejos sí, que pega dos mil y pico por básico. Es una locura ese bicho. Pero de cerca no. Ah, pillina. Qué locura de bicho, tío. ¿Cómo puede ser que vaya a matar muerta? Vamos a dejar de ir full YOLO porque si no al final nos van a reventar. Pero 17.000 veces seguidas a vida, sí por haber. Cómo sigamos yendo a lo loco. Lo que está haciendo es jugar full W, que se le llama en el Fortnite. Tú vas por el mapa pegándote con todo lo que se mueve. Claro, eso es efectivo hasta cierto punto. Ya en 400 copas. En 200 copas, sí. En 400 no, porque la gente es muy tryhard. Perfect. Campea. Hace cositas que no nos gustan. Vamos a dejar que KOL nos pille esa cosa. Y ya estamos. Vale, por suerte no tenía ulti. Bueno, a ver, esta partida no es que esté yendo full W. Es que están viniendo y yo los mato, ¿sabes? Sin más. No es que haya una diferencia insustanciosa con la anterior. Simplemente es como, bueno... Si vosotros venís, yo reviento y ya está. Yo, por ejemplo... ¿Este qué le pasa? Bull, amigo, cuéntame cosas. Esa Jackie no nos gusta. Yo creo que si me tiro por ella la mato. Pero no quiero pelearme con Jackie, que luego venga Bull y me mate. Así mejor. Así sí. Así me siento yo ya por lo menos contento. Joder, Charlie, Macy y Cordelius. Qué tres Brawlers sacaron, en verdad. Es que son un coñazo de jugar en contra los tres, además. Pero bueno... No está mal, no es más Brawler. Pero prefiero mil veces cualquiera de los otros... O sea, prefiero mil veces a Perk que a cualquiera de los otros. Ahora lo podría haber matado, ¿eh? No sé qué hacer aquí. Porque aquí abajo tenemos un Crow. Quiero pegarme con Sam. Me he tenido que tirar a la derecha porque si no con el Crow ese a lo mejor me moría, ¿eh? O sea, la idea era o matar al Crow o matar a los de la derecha. Y los de la derecha me parecía mejor porque estaban peleando entre ellos. Y al final solo es cuestión de ponerse las pilas. Aquí hay un Crow, ¿verdad? ¿No está aquí? Ah, está abajo. El Fang ese tiene más fichas que yo. O sea, es más nivel que yo con Fang. Porque tienen 9700 de vida. Y yo tengo 9100, 9300. Y tenemos los 2-4. Lo suyo supongo que sería matar a Maisie. A ver, no puedo pelearle a Maisie de lejos porque gana Maisie. Como es lógico, pega 2000 por galleta, ¿sabes? Lo que puedo hacer aquí es stonearla. Hasta que venga alguien. Aquí está Cordelius. Quedamos 5. Amigo mío. Ya porque ese fan se va a querer tirar, ¿eh? ¡Qué mentira tan grande en la vida! Pues mira. Esos 9700 a 9300 son los que le ha dado la victoria. O sea, para que veáis lo que cuenta el nivel. Literalmente para que veáis lo que cuenta el nivel. Él tenía 400 de vida más que yo. Se quedó a 100 de vida. Si hubiésemos tenido la misma vida, ganaba yo. El pay to win, amigos. Ahí lo habéis visto. Más claro hago el pay to win. No, ahora en serio. Es literal. O sea, yo no pongo excusas. Solo constato factos. La gente a veces cree que constatar hechos es poner excusas. Es la realidad. Quiero decirte. Si el rival tiene más vida que tú. Y se queda 100 de vida. Está claro que si hubieseis tenido la misma vida, habrías ganado. Perdonad que me he quedado ahí un poco callado porque estaba en medio de una pelea. Tenía que ganar. Es importante, ¿sabes? Matar ahí un Stu. Ponerte con 6 fichitas. Nos gusta bastante. Uh, esas dos cajas. ¿Qué pasa, tío? Fang debería atravesar, ¿sabes? En plan, con este básico. Atravesar. Porque no atraviesa. Entonces, al final es un asesino de un objetivo muy claro. A ver, queda un Cordelius vivo. Cordelius ha matado a Charlie. Gray ha matado a Byron. Ahí hay un Cordelius. Yo lo he visto. ¿Cordelius uno contra uno nos mata o no nos mata? No lo sé. Si tiene gadget, sí. Si no, no. Qué asco de pick, ¿eh? Menos mal que es malardo y no me ha matado. Pero qué asco de pick. Tenía gadget, efectivamente. No puedes hacer nada contra un Cordelius. Te tira gadget y no puedes pegar básico. Ya está, da igual que... Hemos aguantado vivos porque teníamos 8. Vamos a matar primero a Leithbit. Hola. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, tontito? Pero bueno, chicos. Aquí tenéis mi primera apertura de Megaucha. Menos de lo que esperaba. Pero espero que la próxima vez sea más. Un día más. Espero que os haya gustado. Si os ha sido un buen like, os agradezco. Os quiero, os adoro. Os compro, os lo oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.